¡Espierta la base! ¡Cuánto y respetamos! ¡Argol! Cumplir con las expectativas de nuestro jugador. Hoy hemos pasado un... Perdón. Hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto. ¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Yo empiezo mi aventura en el Bellagio. Como pueden ver, este centro comercial es precioso. Y hemos encontrado varios hinchas. Ya sean hinchas de Ecuador, hinchas de la selección de Senegal. Y bueno, empieza aquí la fiesta del fútbol. Vamos a continuar. Hoy es un día especial. Y como ustedes ya saben, en el último de este video, ya sabemos que clasificó uno a Ecuador. ¡Yo estoy con nervios! Vamos a la selección. Y aquí está la gente. ¡Ahhh! 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 Como pueden ver, hay muchísimo buen ambiente. Gente en Ecuador, argentinos. De todo para que ustedes tengan la información. Y ya me estoy acercando a una parte donde seguro me voy a encontrar con muchos de ustedes, hinchas de Ecuador. Y bueno, yo también acá les quiero enseñar. Me compré un laif, esta es la mascotita del mundial. Te la pones como turbante y ya me la voy a poner, solo que hace un poquito de calor. Y no quiero ensuciarla tanto. Así que ya estamos, estamos acá. Ecuador, 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 Ecuador. Y ya estamos en este momento en el media center. Chicos, este es un lugar súper privilegiado que les estoy trayendo porque esto solo es para gente que tiene una acreditación. Esta es la zona donde los periodistas pueden venir acá a subir su información, a cargar su computador, tienen internet. Y en las pantallas que ustedes ven en este momento acá atrás mío es donde ustedes pueden ver la rueda de prensa, la zona mixta. También pueden estar viendo el partido si es que no tienen su pase para poder ingresar como medio de comunicación. Y bueno, acá es donde tú no puedes hacer base hasta para tener internet si algo no se sube pronto. Entonces, acá estamos chicos con todo el detalle. Y bueno, a la espera de lo que voy a pasar con este partido, sígueme acompañando en esta aventura porque está buenísima y vamos a conocer a los fans y después el Estadio Califa. Hola amigos de Coavet, acá estoy con el cóndor. ¿Cómo le va mi señor? Bienvenido, el pronóstico para hoy. Hoy ganamos 1-0, gol de Ender Valencia. Eso, y me puede enseñar, a ver, enséñame. Esa es la vuelta, el cóndor ecuatoriano. Eso. ¿Tu pasión vale oro? Tu pasión vale oro. Acá estoy con las chicas que me regalaron unas rositas, las ecuatorianas. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidas, pronóstico para hoy chicas. Obvio, gané Ecuador 2-0. ¿Usted? Ay, estoy un poco nerviosa pero con un empate soy feliz. Ay, vamos, clasificamos igual. 2-1. 2-1, muy bien, vamos a una barra. Ecuador, 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 Ecuador. El hermano de Moisés Caicedo, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, es un día muy especial hoy, nos levantamos con mucho entusiasmo. Hoy ganamos, que vive el Ecuador. Eso. ¿Cómo está Moisés? ¿Qué tal ha vivido estos días junto a usted y a su familia? Está muy motivado porque la familia está cerca, viendo los jugadores en las gradas. Aunque no pudimos venir todos, pero hemos hecho una excepción porque nuestro hermano hoy la va a romper. Perfecto, muy bien, que arribamos hoy, gracias. Ahí está nuestro encuentro con los hinchas. Oscureció rápido en Doha, eran acá ya las 5 y media, no queríamos llegar tarde para poder ser parte de la ceremonia, ver cómo se cantaban los himnos. Nos tocó estar en la puerta número 29, así que el camino fue bastante largo. Llegamos, ahí estaba la hinchada ecuatoriana ya ubicada, lista para poder vivir un nuevo partido con la ilusión a flor de piel. Y después de eso se venía la ceremonia con la Copa del Mundo en el centro, que siempre es de mis momentos favoritos. Después, escuchábamos el himno nacional del Ecuador, por última vez en el Mundial de Qatar. Un momento que lo dejo acá para que ustedes también lo disfruten en este corto clip que grabe. Y empezó el partido, sí, fue un duelo bastante complicado para nosotros los ecuatorianos frente a Senegal. Sabíamos que nos jugábamos todo para poder alcanzar la clasificación que en este momento no se dio. Y aquí empezaban los goles, primero golpeaba el equipo africano con este gol de penal de Sar, que Hernán Galíndez no lo podía atajar, pero la gente no perdía la fe. Seguían alentando, seguían también gritando si se puede y nosotros con la ilusión de saber qué iba a suceder después. Y nos íbamos al entretiempo con el 1-0 abajo. Ya empieza el segundo tiempo. Después nos volvíamos a ilusionar con el gol de Ecuador. La alegría del ecuatoriano siempre adoramos. Justo festejábamos el gol de Ecuador y nos hacen gol también ellos. Gol de Senegal y fue un golazo. Justo en mi arco, donde estoy yo. Ahí miren el gol. Vamos, vamos. Estoy a falta. Y bueno amigos, terminamos perdiendo 2-1. Acá pueden ver esta imagen que es bastante fuerte, ¿no? De los jugadores en el campo de juego llorando. La gente también con las caras largas, no lo podían creer. Muchos que han viajado y cruzado el mundo para poder apoyar a la selección ecuatoriana. Y que en esta ocasión, de la ilusión que teníamos de que estábamos muy cerca de clasificar los octavos de final, pues prácticamente nos quedamos fuera en esta fase de grupos. La gente de Senegal que celebraba, mucha fiesta africana que comparto en este momento con ustedes. Y tuvimos la oportunidad de estar en zona mixta y de escuchar declaraciones de nuestros jugadores que los dejo a continuación. Lastimosamente hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro jugador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo. Y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el jugador. No, pero el jugador queremos tener. Queremos tener esto para ti. La realidad creo que fue de todo el equipo. Lamentablemente así es el fútbol y no se puede hacer factura. Y en realidad vamos a operar rancho mejor. ¿Senegal fue superior? ¿Senegal fue superior? Podría ser que sí en el primer tiempo. Y luego nosotros dimos la cara que podíamos haber hecho. Gracias Angelo. Todo el apoyo. ¿18 millones de ecuatorianos les agradece su mensaje para ellos? Nada, que agradecerle primeramente a ellos por el apoyo total hacia nosotros y que lo sentimos mucho. Sí, hicimos las cosas bien. Nos seleccionamos. Creíamos que podemos clasificar, pero el fútbol tiene este tipo de cosas. Un mensaje para los que tenemos. Que sigan creyendo en la selección. Tenemos mucho futuro. Vamos a seguir trabajando de la mejor forma para darles esa alegría que creemos que le debemos a la gente. Así es amigos, quiero cerrar una vez más este video acá. A mis espaldas el Calif Stadium ya vacío. Estuvimos en la rueda de prensa. Increíble haberlo escuchado ahí en el Valencia. Con esas declaraciones, con ese dolor que todos lo compartimos. Y que así es, una selección que todavía sigue teniendo futuro. Y que de aquí tendremos mucho más que recorrer. Otras nuevas eliminatorias y tantas competencias. Hoy no ha sido y después entenderemos el porqué de toda esta situación. Fuerza Ecuador, gracias a la gente que se ha suscrito y que ha visto los videos. Y bueno, seguiremos acá en Qatar una semanita más. Les contaré ahora un poco más de cosas de color. Lo que vamos a disfrutar. Ya que nuestra querida selección por ahora no continúa más en el Mundial de Qatar 2022. Con esta vista te digo adiós y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y gracias por estar aquí y apoyarme en esta gran aventura. ¡Gracias!